Justo así empieza el show, diciendo que, a ver, tengo miedo de que me vayan a excomulgar, pero ahí voy. Risa de cuerpo presente. ¿De dónde sale esta...? Pues, fíjate que en el show pasado, o antepasado, había un fragmentito del show en la que parodié el canto de la iglesia del pescador. Tú, señor, me has mirado... Bueno, pues le puse ahí cotorreo de... Señor, has mirado mis fotos. Este, en, no sé qué, en Instagram, y no sé qué, le metí ahí onda. Y gustó, gustaba, veía que la gente como que no... Bueno, sí hubo alguien que nos puso, con eso no se juega, y no sé qué, tal y tal. Pero yo veía que jalaba mucho en vivo. Entonces dije, hay que hacer un show completo de puras cosas religiosas. Lo pensé. Después, este... Damara me invitó a ver una obra que se llama The Book of Mormon, o Mormons. ¿El Libro del Mormón? The Book of Mormon. Sí, El Libro del Mormón, que es una comedia musical buenísima. Pues es sátira... Muy cañón. Religiosa, güey. Me gustó bien machín. Está muy buena. Y dije, yo voy a hacer algo así, pero con nada. Digo, lo que voy a decir tampoco está bien, pero está completo en YouTube. Bueno. Traducida. ¿En serio? Ah, bueno, nosotros la vimos aquí en Monterrey, ¿verdad? Cuando la trajo en el show center. Exacto. Y dije, yo quiero hacer algo así, pero con la iglesia católica. O sea, no así literal, porque esto está bien pasado de lanza, pero quiero hacer algo, cabrón. No sabía qué, no sabía qué. Y pues me hundí algo, que es misa de cuerpo presente. Tú eres católico. Yo soy católico. Yo estuve en el coro de la iglesia, te conté mucho tiempo. Y no es una burla. No. Hasta la fecha voy a misa todavía. Invité a un sacerdote que es camarada mío al show. O sea, yo traté de malabarear de cómo hacerle para que no fuera ofensivo. Y justo así empieza el show, diciendo que a ver, tengo miedo de que me vayan a excomulgar, pero ahí voy. Y pues la verdad nos encantó. Nos gustó mucho. Y la respuesta de la gente ha sido bien chida. O sea, nunca ha pasado de que eso está muy mal y van a ir al infierno y tal y tal. No. O sea, sí vamos a ir, pero no por eso. No por él. Por otra razón. No, güey. De verdad que bien contentos con este show. Ya vamos como a la mitad de la gira. Y creo que es el que más nos ha gustado de todos los que tenemos. Y eso lo veremos en 29 de noviembre. Aquí en Monterrey, 29 de noviembre. También toca Chihuahua, toca San Luis, toca Guadalajara, Ciudad de México el 20 de octubre. Guadalajara, ¿cuándo? El 14. Fíjate que ya es el cierrecito de año y pues dejamos diciembre para los eventos empresariales, ya sabes, las posadas y todo eso. Perdón. El 13 de Guadalajara. El 13 es Guadalajara. Y pues vamos a cerrar el año con esto y el otro año. ¿Cambia el show? A mediación, vamos a continuar con este para grabarlo como especial. Ya a mediación de show vendrá, de mediación de año vendrá el nuevo. Vendrá el nuevo. Sí. ¿Qué? ¿Ya le estás dando vueltas y todo? Ya, ya obviamente ya hay cosas con Daniel y ya tenemos como de qué, yo ya tengo de qué va a tratar, varias cosas ya. En eso estoy trabajando ahorita. Está, está, este, la vara alta porque a mí me gusta mucho. Bueno, al equipo más bien nos gusta mucho Risa de Coro Presente, pero pues estoy motivado de hacer. Y es un reto para superarte.